En un vídeo anterior del canal hablé de cómo funciona la taquilla en el cine y de cómo ganan dinero las películas para explicar cuáles fueron los éxitos y los fracasos del 2023. Ahora voy a centrarme específicamente en el funcionamiento de los presupuestos, el marketing y la ganancia de los estudios y de las salas de cine, entre otros. Aclaración, este vídeo se va a centrar en el modelo de la industria estadounidense. Lo más importante que hay que entender es que nadie, ni siquiera en Hollywood, sabe qué películas van a ganar dinero, cuáles no y por qué. De hecho, una película tiene varias formas de recaudar dinero. Aparte de la taquilla en las salas de cine, tenemos la emisión de las películas en los canales de televisión, en las plataformas de streaming y el formato físico que viene a ser el DVD y el Blu-ray. Si es que alguien todavía sigue comprando DVDs. Si se trata de una franquicia que llega al público infanto-juvenil o por esa onda, también hay que contar lo que es el merchandising, que son los juguetes, las figuritas, los álbumes, los juegos de mesa, la indumentaria, etc. Y después otros productos derivados como libros, videojuegos, cómics y un montón de otras cosas. En general, los estudios no hacen públicos los presupuestos totales de sus películas. O sea, los costos de producción, desarrollo, marketing y publicidad. Esto se debe a que hacer y desarrollar una película cuesta bastante más de lo que la gente cree. Una superproducción del estilo The Avengers se estima que va a costar entre 200 y 250 millones de dólares. Y eso antes de incorporar el gasto en marketing y publicidad que va aparte. De hecho, para muchas películas, los costos de marketing y publicidad por sí solos pueden ser bastante altos. Una película de 15 millones de dólares, que en Hollywood se considera un presupuesto bastante bajo, podría tener un presupuesto de promoción superior a su presupuesto de producción. A veces incluso duplicándolo. Los films que no tienen una audiencia preexistente, como puede ser una serie de libros como Harry Potter, tienen que poder venderse y atraer al público. Y por eso se invierte mucho en la promoción. El segundo de televisión para emitir trailers o anuncios o publicidad, es increíblemente alto si se quiere alcanzar una audiencia masiva. Para una película con un presupuesto entre 35 y 70 millones de dólares, lo más probable es que su presupuesto de marketing sea al menos la mitad que eso. Para abaratar costos, las películas, ya sean grandes producciones o independientes, buscan reducciones fiscales en aquellos sitios donde se va a filmar la producción. O sea, básicamente que les cobren menos impuestos. Por eso, Canadá o Australia suelen ser destinos típicos para ir a filmar. O incluso los estados de los Estados Unidos compiten entre sí para dar alivios fiscales, como hace Atlanta en Georgia. Otra forma de reducir el presupuesto es la colocación de productos. Las grandes marcas de bebidas, alimentos, automóviles, ropa y un largo etcétera, pagan para figurar dentro de la película. Cuanto más dinero paguen, más obvia va a ser la promoción del producto. Y si nos vamos un momento al cine bélico estadounidense, el ejército de los Estados Unidos suele prestar sus uniformes, artillería, vehículos, embarcaciones a cambio de que los hagan quedar bien en la película. Y cuando dije que en Hollywood nadie sabe nada, lo dije en serio. Una película independiente como Little Miss Sunshine, que costó unos 8 millones de dólares para producirse, y que Fox compró en el festival de Sundance por unos 10.5 millones, terminó recaudando casi 60 millones en Estados Unidos y unos 100 millones de dólares en total, convirtiéndola en un rotundo éxito. Por otro lado, un mega blockbuster como Batman vs. Superman, Sí, ya sé, ya le pegué en el otro video, pero bueno, repitámoslo. Que juntó a los dos superhéroes más conocidos del mundo, y que recaudó cerca de 900 millones de dólares a nivel mundial, se considera un fracaso porque la producción costó 263 millones de dólares, y eso sin contar el marketing. Entonces nadie sabe bien qué va a ser un éxito y qué no. Pero, ¿por qué estoy diciendo que Batman vs. Superman le fue mal, si los números no parecen estar diciendo eso? Analicémoslo. Las ganancias por las entradas de cine se dividen entre el estudio, el distribuidor y el propietario de las salas. Por tradición, el estudio se queda con el mayor porcentaje del primer fin de semana, que es crucial porque es cuando la película va a recaudar más dinero. Luego, con el pasar de las semanas, a medida que la película va recaudando menos y menos y menos plata, las salas de cine van aumentando su porcentaje de ganancia, y el estudio obviamente va disminuyendo su porcentaje. Dentro de lo que es el mercado doméstico, que viene a ser Estados Unidos y Canadá, el estudio se queda con alrededor del 60% de la recaudación total. Y por lo que corresponde al mercado internacional, puede llegar a quedarse con el 20% al 40% según cada país. Ahora, para facilitar las cuentas y promediando ambos porcentajes, el más alto de cada uno, se dice que el estudio se queda con alrededor del 50% de toda la taquilla total. Ahora, los contratos con las salas de exhibición también dependen de cada país y cada empresa. De hecho, por ejemplo, hay países como Argentina, que hasta ayer o hoy, tenían un fomento particular a la industria nacional a través de una institución pública, que se lleva un porcentaje de cada ticket vendido en las salas argentinas. Muchos contratos tienen como objetivo ayudar a un cine a protegerse contra las películas que fracasan en la taquilla. Esto se logra dándole a los cines un porcentaje mayor de aquellas películas que recaudan poco, y al estudio se compensa dándole un porcentaje más alto de las películas que más recaudan. Si quieren ver exactamente cuál es el presupuesto de una película, y cuánto recaudó en cada mercado, les recomiendo la página web de Numbers, los números. Ahora, con respecto al mercado internacional, los estudios empezaron a prestarle más atención recién en el siglo XXI. Antes no les importaba demasiado. Y con prestarle más atención me refiero a que empezaron a ganar más dinero. Por eso vemos tantas películas hoy en día de acción, fantasía, ciencia ficción, aventura y de superhéroes. Porque las acrobacias y los efectos especiales no necesitan traducción. Son fáciles de entender en cualquier idioma. Es más difícil vender una comedia independiente o un melodrama. Ahora, antes de seguir, me gustaría pedirles que si les está gustando el video, le den like, y si les gusta lo que hago en el canal, se pueden suscribir. Estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores, si es que no los pasamos ya para cuando salió este video. Ojalá. Y pueden darle a la campanita si quieren que YouTube les avise cuando saco un video nuevo. Sigamos. Pongamos todo esto en práctica. ¿Cómo pueden saber ustedes si las películas que les gustan o las que no les gustan ganaron plata en la taquilla o no? Simple. Sí, es simple. Aguántenme. Tomemos el ejemplo de, no sé, de Marvels. Que acá tienen la review si la quieren ver. Según The Numbers, el presupuesto de la película fue de 274.800.000 dólares, lo cual es un montón. El gasto de marketing no lo tenemos porque los estudios y las distribuidoras nunca lo hacen público. Sin embargo, cuando hablamos de producciones elevadas, se calcula que el marketing es aproximadamente el 50% de ese costo. Más o menos. En este caso, hacemos 274 millones dividido 2. Y nos da que la promoción costó alrededor de 137.400.000 dólares. Ahora nos hace falta saber la inversión total que puso el estudio. 274.8 millones más 137.4 millones nos da como resultado 412.2 millones de dólares. Si quieren hacer la cuenta más fácil, pueden agarrar el número de producción y multiplicarlo por 1.5. Que sería multiplicarlo por sí mismo más su mitad. Esto es para todos los que son bastante malos en matemática, igual que yo. Ya tenemos la cantidad que invirtió el estudio, en este caso Disney. Ahora vayamos a la recaudación en taquilla. En el mercado doméstico, la película se llevó 84.500.223 dólares. Habíamos dicho que los estudios se quedan con un 60% de ese mercado. Así que hagamos una regla de tres. Si 84 millones es el 100%, el 60% es 50.700.133. Sí, tengo que leer todos estos números porque son posibles de memorizar. Yo no soy actor. O pueden pedirle a ChatGPT que les haga la cuenta como hice yo. En lo que es la taquilla internacional, la película recaudó 115.206.027 dólares. De ese número, Disney se quedó con el 40%, lo que nos daría un total de 46.082.410. La verdad es que no sé por qué no existía ChatGPT cuando yo iba a la escuela. Bien, ahora vamos a sumar las ganancias del estudio en los dos mercados. 50.700.133 más 46.082.410 nos da una ganancia total de 96.782.543 dólares. ¿Hay una forma más rápida de calcular todo esto? Sí, aunque no da exactamente el mismo número, pero va a ser algo cercano. Agarramos la taquilla mundial total y la dividimos a la mitad. En este caso, 199.706.250 dividido 2 nos da 99.853.125, que es parecido a los 96 millones que dijimos antes. Considerando que no sabemos con precisión cuánto dinero le entró a la cuenta bancaria del estudio, ambos números pueden ser igualmente válidos. Para el punto de este ejercicio nos vamos a quedar con el primero. Ahora que sabemos cuánto recaudó Disney, vamos a volver a lo que invirtió en la película. Agarramos la ganancia, que es 96.782.543, y le restamos la inversión, que era 412.200.000 dólares. La cuenta nos dice que el estudio perdió 315.417.457 dólares, ahora sí. Al menos en lo que concierne a la taquilla. Todavía no sabemos cómo le fue en las ventas de DVD y Blu-ray, y todo el resto del merchandising, si es que alguien gastó plata en eso. Claramente esos son números que van a influir en el total final de lo que es la ganancia de la película, pero no tienen incidencia cuando hablamos de éxitos y fracasos de taquilla, porque obviamente tienen que ser de taquilla solamente. Conclusión, este tipo de ejercicios pueden hacerlo con cualquier película que quieran, y de la cual siempre y cuando tengamos al menos el dato del presupuesto. Si no lo llegan a encontrar en páginas como The Numbers o Box Office Mojo, o Box Office Mojo, no sé cómo se lee en inglés, pueden revisar el artículo de Wikipedia de la película y ver si aparece ahí, que es más probable que aparezca en la versión en inglés. El cine es uno de los negocios más volubles y complicados del mundo, junto a la hotelería probablemente, y tanto las ganancias como las pérdidas quedan a merced del contexto global en el que se estrene la película, así como el interés que haya generado en la audiencia. Y cuando se invierten tantos millones de dólares, es normal que los estudios terminen jugando tan a lo seguro, sin riesgos. Gracias a todos por haber visto el video, les agradezco a los que les gustó el video, y también les agradezco a todos aquellos que no les gustó, e igual todavía se quedaron hasta el final. También les agradezco al porcentaje de gente que está suscrita al canal, y a ese otro porcentaje de gente que no está suscrita, pero igual me ve religiosamente. Nuestro nuevo objetivo son los 10.000 suscriptores, porque los 5.000 creo que ya los pasamos o estamos muy cerca, así que la pregunta es, ¿nos ayudan a conseguirlo? Si les llegan a gustar los datos curiosos e irrelevante del cine, les dejo este video, y los espero para el próximo video con más información esencial sobre el séptimo arte. ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias!